Bueno chicos, ya son las 4 y 5 de la tarde. Empezaremos dando inicio a lo que es este curso-taller. Bueno, en primer lugar, darle una bienvenida al licenciado. Y una bienvenida a todos los presentes, ¿no? Una gran bienvenida al licenciado Manuel Fernando de la Torre Ugarte, que tiene, es investigador de la cosmovisión andina. Y astrónomo y meteorólogo. Cuando guste, licenciado, puede dar inicio al curso. Ya, muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para poder compartir con ustedes un poco de las investigaciones que se realizó. Ya me ha presentado Melani. Mi nombre es Manuel de la Torre. Soy astrónomo profesional y meteorólogo. Tengo, he trabajado en la Universidad de La Paz, en el Departamento de Física y en el Planetario de la UMSA, por más de 25 años. Y tengo la especialidad también de arqueoastronomía. Esta es una ciencia no muy antigua, no tiene más de 20 años de existir. Es la unión de la arqueología con la astronomía. Al decir arqueoastronomía, estamos investigando todo el conocimiento astronómico de los pueblos ancestrales. Por eso decimos arqueología también. Bien. En mi caso, soy especialista en lo que es la arqueoastronomía andina de los pueblos de los Andes, especialmente de la cultura tibuanaco. Hoy en día, también tengo un complejo astronómico en tibuanaco, frente a los museos. Ahí hemos armado un complejo astronómico que consta de salas de exposición sobre lo que vamos a hablar hoy día y otros temas de la cultura andina ancestral. Tengo un patio donde armamos telescopios en las noches cuando vienen grupos nocturnos. Y también una sala donde tenemos astronomía moderna, o sea, astronomía actual. Y hoy tengo toda una exposición de los viajes a la luna. Recordemos que en estos años se cumplen 50 años de la llegada del hombre a la luna. Entonces tengo una sala con todo eso. El tema que vamos a tratar hoy es el año nuevo andino, 5.528. Actualmente llamamos año nuevo andino. Nuestros pueblos ancestrales llamaban cambio de ciclo. ¿Qué es eso? Cuando el sol pareciera desde una tierra plana, como creían los antiguos, todos los pueblos antiguos creían que la tierra era el centro y todo se movía alrededor de la tierra. Se movía el sol, la luna, las estrellas, los planetas. Entonces el centro era la tierra. Mirando desde esa tierra plana, céntrica, veían salir el sol en diferentes posiciones y también veían que al anochecer se entraba por otras zonas, no por el mismo punto. En estos días, que todavía no es 21, ellos se preocupaban porque veían que el sol cada vez salía más hacia el norte. Mirando al este, al amanecer, lo veían a la izquierda, que cada vez se iba más a la izquierda. Sus astrónomos miraban eso y calculaban. Y según ellos, el sol se estaba yendo. Y por eso los días son cada vez más cortos, las noches más largas y venía mucho frío. Entonces ellos tenían miedo de ese frío que venía. Que si se ve el sol, nos morimos de frío. Y ellos se preparaban para hacer una serie de ceremonias para que el sol retorne. De ahí viene el nombre de Wilka Kuti. Wilka, sol, Kuti, retorno del sol. Y eso es lo que ellos veían en lo que llamamos en astronomía el solisticio de invierno, 21 de junio, que parece que el sol se parara por tres días y se torna. Esa era su fiesta del Wilka Kuti. Pero hablemos un poco más de todo su calendario. El calendario de la Columisión Andina tiene como base la famosa chacana. La chacana en el cielo es la famosa constelación de la Cruz del Sur. Chacana, traducida al español, sería Cruz Andina. Chacana en realidad es como subir, escalera. Chaca es escalera. Por eso si ven el dibujo, a todo lado parecen gradas. De la izquierda subir hacia arriba o de la de arriba bajar hacia la derecha. Son como gradas. Entonces era la chacana. Es como subir a su cielo. Su cielo en Aymara se llama Alajpacha. El mundo de arriba. Alajpacha. No es cielo. Es el mundo de arriba. Y ahí tenemos su representación en la Cruz del Sur. En mis investigaciones en Tihuanaco encuentro que no hay esta única chacana que están viendo en este dibujo. Hay tres chacanas que son las siguientes. Estas son las tres chacanas. A la izquierda tiene la chacana solar. Al centro lo que yo llamo la chacana primigenia. Y a la derecha la chacana lunar. La diferencia, si ustedes ven la del centro, es como una simple cruz cuadrada. Los cuatro lados tienen el mismo tamaño. No es como la cruz cristiana, que la parte inferior es más larga. Esa es la diferencia con la cruz cristiana. O católica. A la derecha van a ver lo que yo llamo la chacana lunar que tiene una serie de más ángulos. No sé si se ve el puntero. Ahí se ve dos ángulos más. ¿Me pueden indicar si se ve el puntero? Sí, licenciado, se ve. Ya, perfecto. Entonces, en esta chacana de la luna, vean que entre el punto central y el punto de la derecha hay dos ángulos más. Esta es una piedra que está en Tihuanacu. Son grandes piedras de dos metros que están en una zona que se llama el Cantataita. Hay dos de estas piedras ahí. Lo que los arqueólogos llaman Cantataita. Para nosotros es un templo de la luna. Por eso es chacana lunar. A la derecha van a ver otra piedra grande. Pero fíjense, solo tiene un ángulo al medio. Entre una punta superior y una del costado solamente se distingue un ángulo. En la lunar vemos dos ángulos. Esa es la diferencia entre estas tres chacanas. La sonar, que tiene un solo ángulo, que vamos a explicar qué se presenta. La lunar de la derecha, que tiene dos ángulos, que también vamos a explicar. Y al centro, la chacana primigenia. Esta es la chacana primigenia en varias piedras halladas en Tihuanacu. La de la derecha, que está como mojada, justamente la hemos mojado para que se distinga bien la forma de la chacana, está en el templo que llamamos Pumapunku. Ahí van a encontrar muchas de estas piedras, como la de la derecha o como la de abajo. Hay muchas de estas, de las piedras de Pumapunku, con estas chacanas primigenias. A la izquierda hay otra piedra enorme que se ha encontrado también en Pumapunku, pero vean que la cruz es diferente, pero es igual. Las cuatro lados son del mismo tamaño y al centro tienen una especie de rombo. Esa sería la chacana primigenia. En el calendario andino, nuestros antepasados hablaban de tres tiempos. El tiempo corto, que está regido por las fases de la luna, cada fase lunar, de luna llena, cuarto venguante, de cuarto venguante a luna nueva, o cuarto creciente, es un tiempo de siete días. Ellos llamaban esa fase tiempo corto. Después tenían el tiempo medio, que es una fase completa de la luna. Desde luna llena a otra luna llena, son 28 días. Los tenemos en nuestros calendarios. Van a ver cualquier calendario, vean cualquier mes, van a ver las cuatro lunaciones. Y de una luna llena a otra luna llena, son 28 días. Eso es lo que ellos llamaban tiempo medio, o lo que normalmente llamábamos el mes lunar de 28 días. Y el tercer tiempo es el tiempo largo, que es la fase del Tata Inti, o sea, del Dios Sol, o del Padre Sol. Eso representa el año. Si marcamos desde el 21 de junio, que es el Wilkakuti, hasta otro 21 de junio, son 364 días, lo que representaría para ellos el tiempo largo. ¿Cómo todos estos tiempos, que es una cosa abstracta al hablar de tiempo, ellos podían concretar en un ícono, en un dibujo? De ahí nacen las chacanas. Ahí tenemos, por ejemplo, el tiempo corto, de una luna llena, por ejemplo, hacia el cuarto creciente, son siete días, o también de luna llena al cuarto menguante, son siete días. ¿Y cómo ellos calculaban? Fíjense esta chacana, marcaban los ángulos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, un tiempo corto. Eso lo han visto muchos pueblos antiguos, de ahí nace lo que llamamos la semana. Pueblos de Europa, del Asia, también se han dado cuenta de esta ciclicidad de la luna, y ellos también han empezado, todas las culturas, a marcar como tiempo las posiciones lunares. Una primera, siete días, siete días para abajo, segunda fase, siete días hasta cuarto creciente, tercera fase, y siete días para completar. Eso es lo que nuestro pueblo llamaba tiempo corto. Otros pueblos lo llaman una semana. De ahí viene su nombre. Y este dibujo de la chacana con doble ángulo, para ellos representaba justamente esas posiciones lunares. El tiempo medio, ahí lo tienen, es justamente esta chacana de doble ángulo, de donde dice luna llena, a cuarto menguante, o a cuarto creciente, vean que tiene dos ángulos intermedios, los que se presentarían siete días, siete días para abajo, siete días al otro lado, y siete días para arriba. Tenemos el tiempo medio de veintiocho días, mes lunar. Y también aquí podemos ver cómo se une el tema de la luna con la mujer. Sabemos que es el ciclo de fertilidad de la mujer de veintiocho días, por eso también llamamos chacana lunar o chacana de la mujer. Ahí está esa chacana que se puede comprar, ahí venden en dijes, en cerámicas, esta sería la chacana de la mujer. Hasta aquí ustedes dirían eso es pura teoría, pero vamos a ver concretamente en nuestras culturas. Ahí tienen las dos piedras que les hablo, esto está en Tihuanacu, eran siete de estas piedras dobles, de doble chacana, en la derecha se ve claramente los ángulos, este es el templo del Cantatahita que les digo que está al fondo de Tihuanacu. Si uno va, está el Kalasasaya, el templo semisubterráneo y si caminan hacia el este del templo semisubterráneo van a encontrar esta zona de estas piedras que es un templo que no está todavía reconstruido, es una pequeña pirámide con estas piedras. Esa es una primera demostración de que usaban este tipo de chacanas. Otra más interesante está en lo que justamente llamamos la isla de la luna en Tihuanacu, diré en la isla, en el lago Tihuanacu. En el lago Titicaca tenemos esta isla llamada Coati o isla de la luna. Es pequeña, tiene unos cuantos kilómetros y si ven en el dibujo de arriba hay tres marcas negras que son tres templos que hay ahí. El más importante es el del centro o un costado, el Uñacuño se llama y en este templo vamos a encontrar estas puertas como la de la derecha, la foto de la derecha de este dibujo. Fíjense, el dintel superior, si ustedes ponen su mano donde está la puerta, van a ver que este dintel superior es media chacana lunar, tiene doble ángulo. Es más, si vemos completo, ahí tiene una foto de la izquierda arriba, en una de las paredes se ven tres puertas y se ven cuatro ventanas. Fíjense, en intermedia de cada puerta hay una ventana y se fijan en la ventana que está agrandada a la derecha, tiene esa forma de chacana lunar. Extrañamente le llaman el templo de la luna, hace mucho tiempo que se llama la isla de la luna y este templo se llama el templo de la luna. Si ven el dibujo inferior izquierdo, en 1900 cuando fueron por ahí los arqueólogos ya dibujaron este templo que estaba bastante bien conservado, después medio que lo destruyen, sacan las piedras y los arqueólogos han reconstruido esta pared que está en el dibujo superior, es la pared que da hacia el este, tiene otra pared similar hacia el oeste y se entra por el norte. Entonces aquí tienen toda una cosmovisión andina completa, fíjense, tres puertas en la cosmovisión andina se dice que tenemos tres niveles, ya les he dicho, el de arriba a la pacha, el mundo de arriba, aquí donde vivimos a capacha y el mundo de abajo es el mancapacha donde mora la pachamama y se dice que ahí también moran las almas de las personas que han fallecido. cada una de esas puertas se presentaría esos tres niveles, el de la izquierda es el mundo de arriba, la puerta para subir a la pacha, la del centro es la puerta del acapacha, de aquí donde vivimos, o presente también podemos decir, y la de la derecha es la puerta del mundo de abajo o pasado. La puerta de arriba también se llama la puerta del futuro y es aquí donde se van a hacer ceremonias. Se dice y los aimaras, los amautas o yatiris te dicen ¿quieres pedir algo para tu futuro? Anda a la puerta de arriba de la al-ajpacha y ahí pedir pues lo que quieras para tu futuro. Quieres viajar, quieres tener profesión, quieres casarte, todo lo que quieras para tu futuro hay que hacer una ceremonia en esta puerta. Cualquier cosa que quieras para tu presente, para ahora, temas de enfermedad, de trabajo, de estudio, hay que ir a pedir a la puerta del medio. Y en la otra puerta es para comunicarse con alguien que ya se ha ido, por ejemplo. Como se dice que se van a descansar al mundo de abajo o al mancapacha, si tú, por ejemplo, le debías dinero a alguien que ya se ha ido, andas de glas ahí, te dice, haz ahí su mesita, y arregla tus problemas que hayas tenido con la persona que se ha ido. Tenemos cuatro ventanas. Las cuatro ventanas representan las cuatro direcciones. Hoy día llamamos norte, sud, este, oeste. Estas cuatro ventanas representan esas cuatro direcciones. En la numerología andina sagrada, el dos es importante, el cuatro, el tres y el siete. El tres por las tres direcciones, ahí están tres puertas, el número tres. El cuatro, las cuatro direcciones, norte, sud, este, oeste, ahí está el cuatro. Las puertas, los tres niveles, arriba, abajo y al medio. Si subamos cuatro más tres, nos da siete. Cuando vayan a Tihuanacu se van a dar cuenta que todos los templos para ingresar tienen graderías de siete escalones. El Kalasasaya, en la puerta principal, tiene siete escalones para entrar. El templo semisubtesáneo para bajar al mundo de abajo, porque en Tihuanacu también los tres templos principales representan estos tres niveles. está la pirámide que nos acerca al mundo de Azriba, a la Lajpacha. Entonces, cuando subimos a la pirámide de Acapana, estamos acercándonos a Lajpacha, al mundo de Azriba. Tiene siete niveles. Se ha encontrado esa pirámide que todavía no está terminada de excavar ni de construir, pero sí conocemos que tiene siete niveles representando justamente este número sagrado. De un nivel a otro en esa pirámide hay siete escalones para subir de un nivel al otro nivel hasta llegar arriba. El Kalasasaya y Alsevichos, el templo principal, representa el mundo de aquí, de ahora. La puerta principal tiene también siete escalones y para bajar en el templo semisubtesáneo al mundo de abajo también tiene siete escalones. Está todo eso unido a su cosmovisión. Y el tiempo largo es el movimiento hoy sabemos que es la tierra la que gira alrededor del sol en 365 días. Para nuestros pueblos antiguos era el sol el que se movía y la tierra estaba en el centro y representa la chacana solatra de esta forma. Ahí está al centro la chacana de una sola punta intermedia. Las cuatro direcciones de la chacana te marcan las cuatro fiestas de mayor importancia en el mundo andino y los puntos intermedios representan otras cuatro ceremonias de segundo orden. Yo llamo esas que están apareciendo de color amarillo. Y en las puntas de la chacana está la observación que nuestros pueblos hacen de sus constelaciones andinas. Ahí están ocho constelaciones andinas. Así como nosotros nos han enseñado en el colegio en los libros de las constelaciones europeas y de ahí nace la famosa astrología todos sabemos cuál es nuestro signo según el mes que has nacido te dicen tú eres Virgo tú eres Tauro tú eres Géminis esas son las constelaciones occidentales. Nuestro pueblo tiene sus propias constelaciones también en el cielo y podemos ver si vemos empezando por la derecha arriba hay un poncho de estrellas y un puente estoy marcando entre esas estrellas el puente después está la chacana la segunda constelación más abajo están los ojos de la llama las caruanairas la última de esa parte derecha es una onda de estrellas que está en el cielo al otro lado a la izquierda arriba hay una especie de árbol que representa la familia está la famosa huipala también en el alajpacha en el mundo de arriba hay una rueca de la vida y un enmarañado que tiene que ver con la rueca entonces también tenemos eso y las principales ceremonias arriba al centro la parte superior de esa chacana nos marca el huilca hachalaimi la gran fiesta del sol 21 de junio solisticio de invierno al otro extremo es el otro solisticio que es el huilca cuti es seis meses después en diciembre el solisticio de verano al medio tenemos dos cuadrados azules uno representa el equinoccio de primavera 21 de septiembre y el de la izquierda representa el 21 de marzo el otro equinoccio de otoño estas son las cuatro fiestas principales el próximo domingo será el huilca hachalaimi el de arriba que es el inicio del año andino o cambio de nuevo ciclo y las cuatro ceremonias intermedias también son muy importantes que nuestros pueblos siempre las han estado celebrando por ejemplo en agosto viene la fiesta de la pachamama se dice que el 2 de agosto la pachamama despierta después del invierno 21 de junio es arriba invierno nos vamos por la derecha 2 de agosto fiesta de la pachamama y ustedes van a escuchar ahora que se dice todo el mes de agosto es fiesta de la pachamama el mes de la pachamama se dice se festeja lo que despierta la pachamama se le pide para el nuevo ciclo todo lo que necesitamos antiguamente era básicamente para las ceremonias agrícolas se pide permiso para roturar la tierra y sembrar en agosto después viene septiembre es la primavera y y abajo a la derecha también tiene lo que se llama la fiesta de difuntos 2 de noviembre marca esa otra punta de la chacana una fiesta importante para nuestro pueblo porque se dice que es la fiesta para recordar a los ancestros fiesta de difuntos 2 de noviembre a la izquierda después del medio año del solisticio de verano tenemos la fiesta del anata antiguamente esta punta marcaba el 2 de febrero el anata hoy día con toda la modernidad el anata está mezclado con el carnaval europeo ¿cierto? los carnavales son una ceremonia católica religiosa que llamamos carnaval hoy también aquí llamamos la fiesta del anata está mezclado con ese anata el carnaval que era lo importante el 2 de febrero se agradecía la pachamama fíjense hemos sembrado en septiembre en febrero ya están saliendo las primeras plantas y se hacía una ceremonia de agradecimiento de todo lo nuevo las plantitas que están creciendo también en esos días se marcan a los animales nuevos han vivido ver ustedes en el campo como las llamitas las ovejitas tienen unas llamitas de colores en sus orejas esa es la marca de lo nuevo se le agradece a la pachamama por los animales nuevos y finalmente así va a la izquierda tenemos la fiesta de la chacana que es el 3 de mayo donde se concluye ya toda la cosecha en la fiesta de la pachamama en agosto nos pedí permiso para sembrar sembramos si ven desde el 2 de agosto que es la fiesta de la pachamama hasta el 2 o 3 de mayo son 9 meses también de fertilidad es ahí cuando se recoge todos los frutos que nos ha dado la pachamama en el campo y tienes que recoger hasta el 3 de agosto porque si no después vienen las heladas como ahorita ya hay heladas en el altiplano destruyen si no has sacado tus sembradillos si no has cosechado tus papitas tus ocas tu quinoa tus habas le pesca la helada y se destruyen entonces cuando la chacana está parada en la noche en el cielo el 3 de mayo marca el fin de las cosechas y el inicio de la de la época de frío las heladas entonces este es el gran ciclo de la chacana de la cruz andina con las 8 ceremonias importantes empezando este próximo 21 la gran fiesta del Wilka Hacha Laimi llamamos Wilka Sol Hacha Grande Laimi fiesta la gran fiesta del Dios Sol o del Tata Inti del Padre Sol ahí tienen el calendario al que está nuestro pueblo todavía regido en muchos lados conservan este calendario observan en esas fechas esas constelaciones que ven ustedes más o menos fines de julio o medias de julio se ve esta constelación que llaman ellos el poncho y el puente después de agosto primeros días de septiembre miran la chacana la Cruz del Sur que está al amanecer después de septiembre en octubre se observan los ojos de la llama que también son observaciones al amanecer y según como brillan sus estrellas te indican situaciones para la agricultura brilla muy fuerte quiere decir que está muy bien que está yendo todo tranquilo brilla poco ya se preocupan no va a haber año agrícola bueno puede que no haya agua puede que haya mucha sequía ellos saben distinguir cómo brillan las constelaciones andinas ahí están las tres ceremonias las cuatro ceremonias principales del calendario andino 21 de junio hemos dicho año nuevo andino se celebran tres fiestas la gran fiesta del dios sol o del tatainti Wilka Hachalemi el comienzo del año se llama Maratalka ahí está el 21 de junio el día 22 comienza el nuevo año andino y también es el jaca inti el solisticio de invierno que es el jaca inti es la noche más larga el frío más intenso el 21 de junio y aquí les puedo comentar una anécdota ustedes saben el grito que tienen los strongistas calakasaya katatasaya algo así es ¿no es cierto? calakataya ¿qué quiere decir? han sacado de una ceremonia del invierno imagínense calakataya cala piedra cataya se rompe en el rezo del solisticio de invierno se dice que la hace tanto frío que las piedras se rompen de frío wari kassaya wari es la llamita kassaya llora de frío la llama llora de frío calakataya wari kassaya el grito de los strongistas es básicamente el rezo del invierno las piedras se rompen de frío y la llama llora de frío la wari llora de frío eso es una anécdota muy zara no sé quién se le habrá ocurrido que es strongista que sea su grito calakataya wari kassaya gritan los strongistas básicamente están gritando en la marah las piedras se rompen de frío y la llama llora de frío no sé si a alguien se le ha ocurrido alguna vez investigar qué decía el grito de los strongistas ahí está 21 de septiembre el quinocio de primavera de primavera es el outi wilka chica es el cambio de parcialidad a partir del 21 de septiembre es la época de fertilidad de la siembra la mujer es la que maneja ustedes vayan al campo a ver el varón va roturando la tierra con los bueyes o las vacas y la mujer es la que pone la semilla esa es la fertilidad cambio de parcialidad la mujer se hace cargo desde septiembre hasta el próximo solisticio del 21 equinoccio del 21 de marzo son seis meses de calor de fertilidad de luz y de agua que tiene que ver con la siembra y el crecimiento de las plantas después viene el 21 de diciembre ahí tenemos el segundo solisticio es el medio año andino wari wari chincancha se hace una ceremonia también tiene tres fiestas wilkakuti lo que hemos hablado cambio de dirección del sol pareciera también que el sol en diciembre se va hasta Illimani se queda parado como tres días y regresa es el segundo wilkakuti lo mismo ocurre el 21 de junio el sol se va hacia la izquierda hacia el Illampu y parece que se queda tres días y empieza a retornar al sur los astrónomos observaban esas posiciones y cuando veían el sol que retornaba gritaban wilkakuti wilkakuti el sol retorna el sol cambia de dirección y también el 21 de diciembre es el haya solisticio de verano que quiere decir solisticio de verano es el día más largo y es la noche más corta y se supone que hace mucho calor bueno no sentimos mucho en el altiplano pero ese solisticio marca el día más largo así como el 21 de junio se marca la noche más larga y termina el 21 de marzo con la fiesta del año Wilkka chica que es el equinoccio de otoño que es cambio de parcialidad se dice y hasta ahí la mujer ha estado a cargo seis meses en toda la época de fertilidad de luz de agua de calor y el hombre se hace cargo el 21 de marzo para todo el invierno hasta el próximo septiembre cuando va a venir ya el frío las noches más oscuras ya no la tierra es páramo ya se ha cosechado ya no hay nada la tierra se vuelve café seca lo contrario de la primavera donde tenemos flores tenemos todo lo verde entonces el hombre se hace cargo de esa posición ahí está lo que hemos hablado del gran ciclo de la cruzandina las ocho ceremonias y sus observaciones a ver un ratito se está moviendo esto al otro lado este es el calendario andino un calendario andino anual que es el solar ahí está la chacana de una sola punta es la chacana que marca el año y mensual cada cuadradito con números es un mes de 28 días el primer mes empieza el 22 de junio al día siguiente del año nuevo y se va marcando primer mes segundo mes tercer mes cuarto mes quinto sexto séptimo en una chacana solar entran 13 días si ustedes se dan cuenta si son días de 28 meses de 28 días en 364 días tendríamos 13 meses a partir del 21 de junio se cuenta el calendario de 364 días son meses de 28 días hay un día que no está en el calendario es el día 365 es el día 21 de junio que se dice que no se trabaja ni se hace negocio es el día dedicado al sol el 21 desde que sale el sol hasta que se pone el sol se hace fiesta se reciben los rayos solares se baila se canta se come eso es lo que se hacía antiguamente ahora solamente vamos a Tijuana a otro observatorio otro templo esperamos los primeros rayos y nos vamos pero van a ver que ellos se quedan bailando y comiendo todo el día hasta que se vaya el sol ese sería el 21 de junio que es el próximo domingo lamentablemente con este problema del virus no va a haber más que ceremonia interna entre los sacerdotes cada año saben ir 5.000 6.000 personas a Tijuana a presenciar la salida del sol iban a ver las bailas las danzas de los lugareños comen bailan este año no va a haber eso este año se dice que es una ceremonia familiar por si acaso cada uno de nosotros debe esperar el sol en su casa con su familia no importa donde vivas a qué hora llega el sol a tu casa puede llegar a las 7 de la mañana a las 9 especialmente en la paz que vivimos como en un hueco no llega el sol temprano a todas las casas toda la ladera este de Villa San Antonio Villa Copacabana Villa Fátima reciben el sol más tarde la idea es y eso te lo dicen los amautas y los yatiris ceremonia familiar espera con tu familia en tu casa la llegada del sol y mira que va a ser el próximo domingo como hoy día todo el mundo está en sus casas nadie sale no hay movimiento de vehículos hay que hacer una pequeña ceremonia en tu casa recibir los primeros rayos con tu familia y agradecer al Tata Inti por lo que nos da lo importante es recibir los primeros rayos lo que mucha gente hace al ir a Tijuana están parados ahí congelándose a las seis y media de la mañana y toman los primeros rayos que salen sol este año que es muy especial por lo del virus debemos hacerlo en familia todos en nuestras casas y también tenemos ahí los 13 meses que hemos encontrado sus nombres de que fecha que fecha sería en el calendario occidental ahí empezamos como les he dicho el primer mes Marataca es del 22 de junio al 19 de julio el segundo mes Pahuawi empieza el 20 de julio hasta el 16 de agosto si ustedes se fijan son cada 28 días y así tenemos el tercer mes el Guairani el Autila el cuarto el quinto hasta el último mes que en este momento nosotros estamos transitando este último mes estamos en los últimos días del mes 13 entonces ahí tienen el calendario andino perdón voy a tomar un poco de agua y aquí tiene algunos calendarios que hemos publicado para difundir este conocimiento del calendario andino el de la izquierda el negro es el calendario que hemos hecho del 2015 al 2016 era el año 5523 el rosado que está a la derecha es del año 16 al 17 5524 hoy día este sábado este domingo vamos a entrar al año 5528 rápidamente vamos a ver un poquito los templos principales donde se hacen estas ceremonias hoy en día ahí tienen en tiwanaku una vista aérea esto que parece un cerro es la pirámide al centro arriba está el kalasasaya el templo donde se hacen las ceremonias que representa el mundo de aquí kalasasaya quiere decir piedras paradas kalas piedras sasayas paradas todo el templo está bordeado sus paredes con enormes piedras de más de tres metros de altura se han ido a tiwanaku si van van a ver de ahí viene el nombre del templo kalasasaya delante de este templo está el templo semisubterráneo más pequeño ahí lo tienen y la pirámide ¿sí? ahí está una idea que ya dice el arquitecto escalante que así debería estar todo reconstruido no sé si algún día veremos así de lindo todo reconstruido la pirámide con sus siete niveles su planza principal en la parte superior es una una chacana con un monorito al centro el kalasasaya sí está ya más o menos reconstruido falta terminar el centro no han excavado hay que poner la puerta del sol al centro pero este es el templo y vean esas piedritas a los costales esas puntas son las kalasasayas es el templo de aquí es el templo de la lajpacha del mundo de arriba a la pirámide y adelante está el templo semisubterráneo justamente está por debajo del nivel de la tierra para acercarnos a la pachamama acercarnos al mundo de abajo ese es el templo semisubterráneo hay otros templos que también están marcados pero no se han terminado de construir detrás del kalasasaya y el templo de los sarcófagos se llama al fondo arriba al centro vemos Pumapunku que es otro de los templos más lindos de Tijuana todas las piedras están talladas este es el kalasasaya mirando desde el templo semisubterráneo que ven aquí abajo ese es el ingreso y allí está el monolito Ponce que está al centro de la puerta esta escalera es la que les digo que tiene siete escalones para ingresar al templo hoy está tapado porque se están destruyendo las escaleras todos entramos por otro lado hoy día pero esta sería una idea de lo que ocurre al atardecer el sol se entra por atrás y nos marca así ahí está el kalasasaya una foto actual mirando desde el centro donde es ese punto celeste de ahí se puede hacer las observaciones astronómicas del sol este es un gran calendario solar el sol va a salir hacia nuestra derecha en esta esquina el 21 de junio año nuevo andino mirando desde el centro el 21 de diciembre va a ser al otro extremo de la pared estamos aquí al centro mirando hacia el este y ahí tienen las dos esquinas este templo ha sido construido de ese tamaño ese ángulo para que el sol salga en los dos solisticios por los dos costados ese es el trabajo astronómico que han hecho los constructores de Tiwanaku y por la puerta principal mirando del centro se ve salir el sol en los equinoccios si alguien quiere estar el 21 de marzo o el 21 de septiembre puede ver a las 7 6 y media de la mañana como el sol sale exactamente sobre la puerta marcando el equinoccio y lo mismo es a la puesta del sol aquí hay una lo que se llama la balconera oeste que llaman los arqueólogos hay 11 piedras que marcan también la puesta del sol mirando desde el centro ahí está un dibujo como se ve desde el centro vean a la izquierda el wilkakuti solisticio de invierno este próximo domingo por ahí va a salir el sol marcando el inicio del nuevo año pareciera que el sol empieza a bajar y el 21 de septiembre vamos a verlo salir por el centro de la puerta y el sol va a seguir pareciendo que se va bajando hasta el illimani y va a ser el 21 de diciembre el solisticio de verano va a aparecer por la puerta y se torna el sol ahí está el wilkakuti entonces el sol va a volver a subir durante los meses enero febrero marzo hasta que lleguemos al solisticio al equinoccio de otoño 21 de marzo que va a volver a aparecer por la puerta y va a seguir moviendo el sol como hoy día el sol está ya muy cerquita aquí para llegar al 21 de junio entonces este es un gran calendario solar lo que llamamos el kalasasaya antiguamente creían como está en la figura de abajo que el sol era el que se movía alrededor de la tierra hoy sabemos que no que es la tierra la que tira alrededor del sol este es un dibujo de la puesta del sol el día del año nuevo andino del 21 de junio el sol se pone vean ahí al fondo arriba por el capilla dice ahí está el sol metiéndose por un volcán apagado que está ya en el lado peruano mirando desde Tijuana hacia el oeste ya es la frontera con el Perú y está el capilla y esta es una montaña sagrada porque justo el sol se pone sobre esa montaña el 21 de junio es la casa del sol en el inicio en el inicio del año allá se hacen ceremonias se sube yo he subido ahí al capilla es un volcán arriba hay unas lagunas donde se hacen ceremonias justamente del año nuevo andino este 21 también en el lado peruano van a ser ceremonias en el capilla ¿sí? interesante al atardecer del 21 de junio vean como un haz de luz del sol el rato de ponerse marca ya está oscureciendo ya se ve sombras pero se ve esta raya de sol a eso de las 6 de la tarde que es una marca fíjense aquí se la ve mejor está atardeciendo y esta haz de luz está entrando el sol por el capilla y esta luz se va a ir hacia el illimán y aquí al fondo está el illimán es muy interesante como Tijuana construido entre el illimán y el illimán y las posiciones del sol aquí no se distingue porque está muy clara la foto pero al fondo está el illimán es un momento importante también de despedir el sol el 21 de junio es eso ahí está el sol se está entrando ahí a la derecha arriba por el volcán Capilla un haz de luz que es esta línea cruza la puerta del Calasasaya y se va hasta el illimán es muy interesante y ahí se hacía antiguamente una ceremonia de despedida hoy en día no se hace ya esa ceremonia de despedida solo la de llegada del sol otro lugar donde se ve también es en Copacabana ahí vean la foto a la derecha está ese cerro que es el del Calvario le llaman y a la izquierda hay otro cerro donde está marcado con ese círculo rojo donde está lo que se llamaba la horca del Inca ahí vean esa la foto ahí insertada decían que era una horca porque tenía un travesaño y decían ahí los horcaban a los Incas mentira nunca se ha horcado a los Incas y no es nada de horca ni de Inca es un antiguo templo que marca justamente el calendario andino los solisticios y los epinoccios en el círculo amarillo vean salir ese humo que se ve en la montaña es justo el lugar donde está la horca del Inca su verdadero nombre es Pachataca el medidor del tiempo son dos piedras paradas y un travesaño y se ha encontrado que casualmente diremos no ellos lo han construido es un observatorio más antiguo de 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 América han construido y ahí justamente marca el 21 de junio cuando un haz de luz se posa sobre el travesaño como vemos en este dibujo aquí vamos a ver en verdad fotográficamente es un croquis a la izquierda están las piedras paradas con el travesaño a la derecha ven hay una piedra que tiene un orificio y justamente por ahí sale el sol el solisticio de invierno entra un haz de luz por el hueco y ilumina el travesaño de las piedras es muy interesante ahora se hace ceremonia y mucha gente también va a ver eso aquí está otra forma la piedra que tiene un orificio por ahí entra el haz de luz y se posesiona en la orca del inca o pachataca en el equinoccio hay también otra marca este es un gran observatorio muy antiguo aquí van a ver las fotos ahí está la la roca que tiene el orificio por ahí va a salir el haz de luz así fíjense es una foto de 21 de junio fíjense la forma de la piedra está podemos decir tallada esta piedra más grande va a tapar la piedra grande de la orca y esta otra parte va a tapar la pequeña y el haz de luz va a entrar por el centro de esta forma ahí está se tapa la piedra grande ya no se tapa todo por eso demuestra mucho tiempo más de 5000 años la piedra pequeña tampoco ya tapa completamente por el movimiento de la tierra y vean en el travesaño hay un círculo brillando es justamente el haz de luz que entra por ese hueco también calculado astronómicamente imagínense hace 5000 años cómo han hecho su trabajo de calcular para construir este templo fíjense cómo marca el 21 de junio solo dos o tres días se marca porque como hemos dicho pareciera que el sol se mueve es la tierra la que gira ya otro día no ves lo mismo ese era su gran calendario en la zona de copacabana que marca solisticios y aquí noxios también otra zona donde hay también observatorios en la isla del sol la famosa zona de la piedra sagrada que está al fondo aquí adelante a la parte inferior derecha está el lugar donde se llega con los botes ahí están los hoteles donde uno se puede quedar a dormir al otro lado hay otros dos pueblos Chaya y Chayapata y aquí atrás hay una ruina la chincana y ahí está la zona de la roca sagrada que están en otro templo esta es la derecha esa foto es la roca sagrada este es el gran espacio donde se hace la ceremonia del equinoccio y de los solisticios también así se mira mirando al oeste a la puesta del sol el solisticio de invierno el sol se oculta en la parte superior de esta montaña en los equinoccios en el medio en esta otra montañita y en los solisticios de verano en la isla del frente esas son las tres posiciones de la puesta del sol en esta zona donde se hace la ceremonia si se han ido hay estas piedras hay una especie de círculo ahí se hace la ceremonia de los solisticios y los equinoccios también en la isla del sol ahí está es una foto de un 21 de junio el sol ya se está poniendo en esta parte donde están esas dos marcas negras hay restos de unas construcciones que eran las que marcaban exactamente la puesta del sol y se hacía la ceremonia de despedir al sol bueno ya vamos a terminar no sé qué hora es ya va a ser las 5 si estamos bien ¿no? de hora ¿todavía me escuchan? sí licenciado todavía tenemos perfectamente bueno ya vamos perfectamente listo perfectamente listo muy bien y para terminar les muestro un poco de mi complejo astronómico de Tiwanaku es el complejo astronómico andino Chacana fíjense esa foto de arriba es impresionante en mayo en la escalinata principal del Calasasaya a la nochecera eso de las 8 de la noche ingresan estas 3 estrellas que es el puente que une se llama el Chacaciltu ingresa o sea está bajando el cielo atrás ingresa por la puerta y se oculta es el marcador en mayo del inicio del invierno se dice la Pachamama se va a dormir porque está empezando el invierno la Pachamama termina en 3 de mayo época de la cosecha hemos pedido permiso para cosechar sacamos toda nuestra cosecha antes que nos pesquen las heladas y este era su marcador esas 3 estrellas que es el puente que une se llamaba yo cuando encontré esta constelación no sabía que une ahí están las 3 estrellas marcan los 3 niveles la estrellita de abajo es el Mancapacha la estrellita del centro es el Acapacha donde vivimos y la estrellita de arriba es el Alajpacha une los 3 niveles y el rato que la Pachamama se entra a dormir y el inicio del gran frío es en mayo este era su marcador como hace 5.000 6.000 años atrás podían saber no tenían calendarios no es como hoy día que en tu celular tienes el calendario tienes tus reloj tienes todo antiguamente como sabían que época estaban si es época de cosecha si es época de siembra si vienen las lluvias viene el frío no sabían ahí empiezan a construir esos calendarios que hemos visto ahora por medio de los meses lunares la posición del sol en el Calasasaya o en el Copacabana o en la isla del sol o en Machu Picchu en el lado peruano o en Zamaipata en el lado oriental entonces templos había una zona de observación y ellos mirando la posición del sol de la luna y de estas estrellas sabían en qué época estaban ¿no? ahí está es una foto que hemos sacado hace unos 2 o 3 años atrás el año pasado el 3 de mayo yo he ido con más de 500 alumnos de la Facultad de Arquitectura de la UMSA a hacer esta observación yo les he dado una charla como les estoy dando a ustedes les he dado en la Facultad de Arquitectura más de 500 alumnos hemos tenido que habilitar hasta 3 salones para que escuchen y por medio de internet hemos proyectado en los 3 salones y después nos hemos ido a Tijuana con 3 de mayo hemos entrado de noche y han visto esto es impresionante mirar como aparecen las 3 estrellitas y bajan marcando el fin de las cosechas el inicio del invierno a la derecha ustedes van a ver dos fotografías que son los salones donde yo tengo las exposiciones de astronomía la de Aciba es la de astronomía moderna vean ahí unas fotos con Saturn con astronautas aquí hay un modelo de nave espacial eso les gusta mucho especialmente a los estudiantes de colegios a Tijuana que va mucho esperemos que vuelvan a ir después de esta pandemia y van muchos colegios a visitar y visitaban las salas y esta sala les gustaba mucho a los chicos por los cohetes las naves las fotos de planetas y la segunda foto de abajo es la sala arqueoastronómica en esos cartelones en las paredes está explicado mucho más de lo que hemos hablado hoy día pero ahí están las chacanas están las constelaciones andinas está la orientación de los templos aquí está todo eso y en las noches si va algún grupo se queda sacamos los telescopios que vean en el dibujo en la foto de abajo ahí tengo tres telescopios de buen tamaño para observar los planetas las nebulosas las galaxias y al centro vean las constelaciones andinas que también de noche yo les muestro les explico qué estrellas representan el par de pumas los ojos de la llama la rueca he encontrado más de 20 constelaciones andinas que son importantes para sus calendarios entonces ahí está esperemos que pase esta pandemia si ustedes se animan podemos organizarnos para ir a visitar Iwanaku y visitar los observatorios y las salas ahí está tengo un pequeño planetario que también se puede usar ahí están los telescopios tengo un en el lugar donde me he alquilado ahí están las salas de exposición y un gran espacio de un patio donde se ponen los telescopios de noche y podemos observar el cielo bueno eso sería lo que tendría para ustedes ahí está la gran puerta del Kalasasai gracias no sé si tienen alguna pregunta muchas gracias licenciado realmente nos han nutrido con todos sus conocimientos para nosotros es un honor tenerlo en este en esta sala de clase virtual realmente estamos enteramente agradecidos por su por su presencia y por su conocimiento licenciado Manuel muchas gracias gracias Javier no sabía que estabas ahí si a mí me iba a ir viendo gracias gracias por por habernos aceptado la invitación licenciado Manuel nos es un honor tenerle en esta clase nos ha sido un honor y muy nutritiva su su clase de conocimiento para nosotros prácticamente los jóvenes que están también en el aula son estudiantes de la carrera de medicina y llevan con mi persona la materia de sociología realmente es muy nutritivo su conocimiento Manuel que lindo que lindo bueno gracias si yo estos días tengo varias conferencias así con ustedes inclusive de Europa y del Brasil me han llamado para darse esta charla por el año nuevo andino y cada año yo doy un un seminario a los médicos de un programa que tiene el ministerio de medicina tradicional algo así se llama SAGFI se llama y yo les doy un seminario para así que ellos que van a ir al campo conozcan un poco de las tradiciones que hay en el campo pues les comento por ejemplo uno de ellos me comenta hace muchos años cuando iban al campo a uno de los médicos y la cata del pueblo le había dicho doctor quiero que sea usted el padrino de la Zutuchi de mi hijo el médico no sabía que era Zutuchi y se ríe así se ríe como nosotros exacto él se rió no sacaron a patadas del pueblo el Zutuchi es la ceremonia de cortarle el cabello al niño y por cada mogoncito que le sacas tienes que pagar ¿no es cierto? porque se unen plata para el niño el médico no sabía se había reído con hombres Zutuchi medio raro lo habían sacado tienen que saber como médicos como odontólogos tienen que saber que la cultura está viva en nuestros pueblos y cuando vayan allá tienen que saber cómo comportarse en sus ceremonias en todo esto ¿no? realmente es una cada día no dejamos de aprender nosotros también queremos formar médicos que estén muy al tanto con la realidad con el paciente con nuestras culturas porque estamos formando médicos del presente y del futuro y ellos son los que tienen todo esto sí, sí que vayan sí, sí es importante que ustedes estén por las comunidades intercambien los aspectos culturales médicos temas de qué sé yo de medicina tradicional y medicina propia de nuestros pueblos ¿no? realmente jóvenes si tienen alguna pregunta Aramis Pedrito pueden ya ustedes agradecer y continuar ya con la culminación de esta actividad si tienen algunas preguntas jóvenes señoritas aquí está pues un libro abierto de mucho conocimiento para toda la región de Sudamérica y Latinoamérica Manuel es un honor realmente tenerte acá bueno gracias antes aprovecharé también de hacer un poco de propaganda hecho tengo publicado el último libro de todo este conocimiento astronómico andino ya está en su tercera edición ya vendí más de 10.000 libros inclusive afuera pero hay para los que tengan interés de profundizar un poco más este conocimiento que lo hemos dado muy rápidamente ahora en una hora pero tengo también el libro así que Javier si hay interés tú puedes organizar y yo les doy el libro a un precio especial que son 80 bolivianos el libro en la librería la van a encontrar en 120 150 pero para estudiantes yo lo tengo y lo doy en 80 así que después podemos ver si tiene interés para que profundicen un poquito más todo este conocimiento que hemos hablado muy suave hoy día muchas gracias como no vamos a estar en constante contacto porque no es la primera vez que nos estamos reuniendo sino esto es un inicio de poder ampliar Dios mediante todos nuestros conocimientos nosotros como docentes y tú también que eres docente muchos años de la Universidad Mayor de San Andrés para nosotros nunca está de más el poder dar nuestros conocimientos y si esos conocimientos para la gente que estamos dejando por detrás y que vienen para adelante con mucho gusto pues vamos a poder fortalecerlo Dios quiera pasando toda esta época de crisis mundial y latinoamericana también por esto de la pandemia podamos un día no muy lejano coordinar y visitar tu observatorio que me has dejado altamente intrigado para poder visitarte a Guanajuato y poder ver todos estos detalles que yo también los ignoraba con estos años de conocimiento bien gracias si tienen alguna pregunta alguna duda de lo que hemos hablado así muy rápido tal vez y tal vez mucha información tal vez alguien tiene alguna pregunta si por favor lo pueden activar sus micrófonos o lo pueden dejar en la cajita de comentarios chicos también para las preguntas si doctor yo quisiera que me repita un poco lo de las constelaciones creo que mencionó ocho constelaciones me llamó la atención me llamaron la atención dos la de la de la huipala nos puede ampliar un poquito la parte de las constelaciones por favor ya sí lo hemos dicho muy rápido porque por el tiempo pero también se puede dar toda una charla yo tengo investigando el mundo andino desde esto que se llama la arqueoastronomía hace 25 años yo como astrónomo de repente venían los arqueólogos a preguntar temas astronómicos porque se tocaban en su trabajo arqueológico que les decían que tenían sus propias estrellas sus propias constelaciones les decían no los templos están orientados al sol a la luna y por eso me empezaron a buscar para explicar esos temas que un arqueólogo no tiene la obligación de saber y ahí empecé a rescatar tengo rescatado y están en el libro más de 20 constelaciones así como los europeos al mirar ¿qué es la constelación? es un dibujo imaginario miras un grupo de estrellas y dicen mira aquello parece un escorpión y se llama escorpio por otro lado hay un grupo de estrellas que es géminis para los europeos en esas mismas estrellas que son únicas para todo el mundo ellos veían sus propias cuestiones sus propios animales sus propias herramientas utensilios por eso está la onda de estrellas es escorpión los europeos ven un escorpión nosotros vemos una onda y así como las constelaciones europeas tienen leyendas nuestras constelaciones también por ejemplo esa onda de estrellas que les he mostrado está relacionada con la leyenda del mururata conocemos el mururata el nevado que está al lado del Iñimani le decimos mururata porque no tiene cabezas cortado mururata cortada la cabeza un poeta el siglo pasado un poeta que se llamaba Delfini Zagiz muy conocido se escató la leyenda del mururata y en su leyenda el nazar como el Inti en una pelea con los hijos de la Pachamama las grandes montanjas el Iñimani el mururata el no mururata son los hijos de la Pachamama pelearon contra el sol porque contra el Tata Inti porque la molestaban a la mama a la Pachamama la Pachamama se queja mucho me molesta el Tata Inti se pelean con él y el sol agaza la gran onda de las estrellas y de un ondazo le corta la cabeza de ahí se dice que la cabeza del mururato con un tremendo ondazo ha ido a darle la vuelta al otro lado del altiplano o sea sería el Zahama dice la leyenda entonces esa constelación y el Tata Inti dice para que no se vuelvan a a revelar contra mí pongo mi gran onda en el cielo y ahí está la onda de estrellas es una coragua se llama en Aymara es esas ondas que usan los campesinos en el campo para lanzar piedras con dos lazos y al centro va la piedra inclusive en la constelación se ve una estrella amarilla que está puesta en el centro que es la piedra de oro la coricala y así es rescatado más de 20 constelaciones hay una rueca de estrellas que dice que se está hilando la vida de las personas están los ojos de la llama al lado de la de la cruz del sur que llamamos Chacana al ladito van a ver a su izquierda y estas noches se puede ver salgan a mirar al sur van a ver la enorme constelación de la cruz del sur y a su lado van a ver dos estrellas muy brillantes esos son los ojos de la llama son los carguanairas ojos de llama y así tenemos otras constelaciones hay un arbolito que representa la familia tenemos el par de pumas que son la constelación de géminis europea con nosotros un par de pumas y así tenemos más de 20 constelaciones hay una chuseca un búho hay una una pequeña vicuña o sea hay varias constelaciones que yo he ido descatando visitando los pueblos a los ancianos los que más sabían hace 20 años atrás de los ancianos los que salían a pescar en el lago ellos se guiaban por las estrellas ahí estaba el conocimiento muy vivo porque hace 20 años no había luces en el lago no había los pueblos con luz hoy en día ya no miran el cielo los pescadores miran las luces de los pueblos allá está Guarina Guatajata y se van para pescar antiguamente yo salía con ellos hace 20 años y ellos me mostraban no, vamos a ir hacia los ojos de la llama allá están las caruanaires a esa dirección hay que ir ahí está el banco de peces ellos se guiaban por las estrellas hoy día no hoy día ya no miran las estrellas los actuales pescadores y se está perdiendo ese conocimiento ¿no? por eso lo puse en un libro para que también quede ¿no? eso estoy dejando a todos ustedes jóvenes porque claro yo ya tengo mi edad ya estoy jubilado de la universidad y no quiero irme con todo ese conocimiento ¿no? entonces estoy dejando hemos hecho almanaques no sé si distinguen allá atrás en mi pared hay un almanaque andina no sé ahí ahí véanlo ahí atrás está pegado uno de los almanaques andina porque hemos ubicado para que eso también vuelva al conocimiento de todos los jóvenes de todas las personas que quieren ya les digo el año pasado fue interesante hacemos una conferencia con la facultad de arquitectura voy allá y había más de 500 personas en los salones han tenido que habilitado salones todos los chicos de arquitectura querían saber estos temas porque también la arquitectura es muy importante han visto cómo ha aparecido los famosos Cholets en el alto tienen toda la iconografía andina todos los dibujos los colores los dibujos las formas son de la arquitectura andina antigua y ellos como arquitectos tienen que saber también y ustedes como médicos o odontólogos tienen que saber también la parte de la medicina relacionada con esa cosmovisión no sé no sé si he contestado la pregunta del amigo sí muchas gracias ¿dónde podemos contactarlos? bueno por medio de Javier me pueden contactar él les puede dar mi teléfono de todas maneras licenciado no hay ningún problema con toda confianza en este momento puede darles no hay nada oculto por eso también lo hemos invitado licenciado con toda tranquilidad puede darles joven puede anotar si usted el teléfono que le va a dictar en este momento el licenciado mi celular es el 732 61926 Lisbeth creo que tú lo tienes en whatsapp inclusive porque nos estamos comunicando ¿no ven? muchas gracias lindo nuestra compañera le va a pasar de todos modos el número pero lo acabo de pasar acá a la caja de comentarios ¿alguna duda que más tengan chicos? bueno pues bueno creo que eso es perdón doctor buenas noches bienvenido también al curso taller muchísimas gracias al licenciado a su persona también por por ayudarnos a tener un taller más como sociedad científica de estudiantes de medicina subsede la paz le voy a pasar la palabra a la vicepresidenta por favor Aramis Ardayab bueno muy buenas tardes a toda la ponencia que pudimos tener el día de hoy agradecer a todos nuestros espectadores tanto a nivel nacional como internacional y también agradecer en esta parte al doctor Javier Gamarra por facilitarnos el número del licenciado Manuel de la Torre igual hacerle llegar un cordial agradecimiento licenciado por esta ponencia tan exitosa y tan excelente que nos ha dado la verdad en lo personal ha sido un conocimiento más que como lo dijo el doctor Javier todos los días aprendemos algo más de parte de la sociedad científica de estudiantes de medicina Sosena Udabol le queremos hacer llegar un grato saludo y un agradecimiento muy cordial muchísimas gracias y gracias a toda nuestra audiencia por participar el día de hoy antes que termine nuestra conferencia quiero también corroborar con algo que decía el licenciado Manuel con el grito que hablan del equipo The Stronger ¿no? la otra vez hablábamos Manuel que antiguamente pues el equipo del famoso Tigre no se llamaba Tigre ¿no ve? se llamaba Vicuña Vicuña se llamaba ¿no? por eso por eso tienen ese su anterior grito ¿sí? después lo han vuelto Stronger estuve haciendo un un seguimiento de ese detalle sí, sincerísimo yo cuando he empezado a investigar a ver Cala Cataya Cala Piedra que se rompe de frío Guari Cataya la Guari la Llamita la Vicuña llora de frío claro es muy lógico que él se haya tenido ese grito desde cuando era justamente el otro nombre que tenía los Tigres ¿no? interesante porque recién se han vuelto pues el equipo que dicen que es Tigre ¿no? porque antiguamente era el equipo Vicuña con ese nombre que ha nacido prácticamente esa es la epistemología esa es la epistemología del equipo Stronger que tenemos aquí en Bolivia sí qué interesante cada día uno aprende algo más estoy aprendiendo esto muchas gracias muchas gracias Manuel enteramente agradecido te cedo el micrófono para poder despedirte de nosotros muchas gracias bueno les agradezco chicos por la invitación por medio de Javier para poder haber estado en estos momentos difundir un poco más ese conocimiento ancestral de nuestros pueblos queda pendiente como dice Javier si es que podemos pasando esta pandemia poder organizar un viaje a Tijuana lo hago siempre con grupos universitarios la idea es digamos ir en la mañana se visitan las ruinas los museos y quedarse un ratito al anochecer si desean quedarse a dormir se pueden quedar ahí hotelitos se puede ver precios para quedarse a dormir pero se puede regresar entre las 8 9 10 de la noche que es un poco peligroso yo digo por la cantidad de buses y de camiones que circulan en ese camino que va hasta Desaguadero hay esos tremendos trailers trayendo petróleo gasolina es peligroso pero mucha gente va nos quedamos un rato en la noche vemos las estrellas les muestro estas constelaciones que ustedes están preguntando están ahí arriba en el cielo estos días es la mejor época de esquilo despejado nocturno un poco frío pero es hermoso el cielo entonces se puede explicar eso se pueden sacar los telescopios para mirar planetas van a ver esta noche si ustedes ven al cielo arriba eso de pasada la medianoche van a ver dos cuerpos muy brillantes está Júpiter está Saturno está Marte es la mejor época para poder mirar esos objetos y van a estar los siguientes meses más entonces a ver si podemos organizar un viaje nuevamente muchas gracias por la paciencia de escucharnos gracias muchas gracias Manuel muchas bendiciones y gracias por tu conocimiento enteramente agradecidos que todo esté bien para vos toda la mejor energía esté contigo y gracias por brindarnos con esta tu energía y tus conocimientos gracias hermano muy amable de nada cuando gusten podemos hacer otra charla de otro tema tal vez constelaciones tal vez algo más relacionado a su profesión de ustedes gracias muchas gracias gracias a los organizadores de este evento muchas gracias gracias doctoritas gracias doctores los quiero un montón y gracias por todo hay que seguir adelante con el conocimiento no nos podemos quedar así esté estáticos la dinámica no tiene que perderse gracias Manuel gracias hermanos que les vaya bien bendiciones bendiciones a todos amén amén chao hermanito chao papá chao hermano chao hasta luego gracias gracias chicos gracias por asistir igualmente doctor me voy a decir gracias al licenciado también muchísimas gracias a todos ustedes gracias gracias por haber participado